Y este saludo va allá para la introducción, el combita checo, y eso es todo. Navi que ando y xion, cubi ya vini xa, Navi cuña sao xion, cubi vinando se xa, Navi que ando y xion, cubi ya vini xa, Navi cuña sao xion, cubi vinando se xa, Navi que ando y xion, cubi vinando se 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 x El Tzadabaria, California Coabina baliño, cabina xixao Nyananda coyo, chenguante na xikaxi Coabina baliño, cabina xixao Nyananda coyo, chenguante na xikaxi Naxabina, chenguante na xikaxi Naxabina, chenguante na kolby gio nyalo Entabiño, nyo vinisha Naxabina, chenguante na kolby yo nyalo Entabiño, nyo vinisha Y así nos vamos con los saludos Allá para toda la gente De Coicollán de las Flores Chujujoy Navi que ando y chío Cubi ya vini chão Navi que unha son chío Cubi mirando a su chão Navi que ando y chío Cubi ya vini chão Navi que unha son chío Cubi mirando a su chão Quine que ando y chío No vi ya con Dobe datum o chío Dobe mi chá con chín Quine que ando y chío No ven de chico Dobe datum o chío Dobe mi chá con chín Y para todos los amigos de San Martín Pérez Y échele van a pensar No ven de chico